Continuando con el partido, vamos con la categoría A de la Liga Beliñense de Fútbol. Pasamos a cuarta división con estos resultados, donde se han suspendido muchos encuentros por el estado de los campos, así que muy pocos encuentros. Vamos a pasar los que se juzgaron. Defensor de la Juventud, Juliano Posse, venció 4 a 3 a San Carlos de Neuatínger. Talleres de Ballestero cayó dotado por la visita de Bel de Belville por 3 a 0. Y Argentinos de Marcos Juárez venció 4 a 1 a Matienzo de Montevoy. La tabla de posición en cuarta división en la categoría A son las siguientes. Bel de Belville es el líder con 22, lo siguen a Argentinos de Marcos Juárez con 21, con 19 unidades tan complejos deportivos, Juliano Posse y Defensor de la Juventud también en la misma localidad. Sarmiento de Leones con 18, Matienzo de Montevoy con 12, Talleres de Ballestero con 10, San Carlos de Neuatínger 9, Progreso de Neuatínger 7, San Martín de Marcos Juárez 6, San Martín de Montevoy 4 y Sierra Defensores de San Marcos Sud con 3 unidades. Ahora pasamos a los resultados de la primera división, categoría A de la Liga Belillense, Sarmiento de Leones y San Martín de Marcos Juárez patalón 0 a 0. San Martín de Montevoy venció 4 a 1 a Defensores de San Marcos Sud, Defensores de Jumatute, Juliano Posse y San Carlos de Neuatínger empataron 2 a 2, Talleres de Ballestero venció 2 a 1 a Bel de Belville, Progreso de Neuatínger cayó derrotado por la visita del complejo deportivo de Juliano Posse por 3 a 0, mientras que Argentinos Marcos Juárez venció 3 a 0 a Matienzo de Montevoy. Vamos con la tabla de posición, el líder es Argentinos Marcos Juárez con 23 unidades, lo siguen Sarmiento de Leones con 19, Bel de Belville 18, Matienzo de Montevoy 15, San Carlos de Neuatínger 13, San Martín de Montevoy y Talleres de Ballestero con 12, Progreso de Neuatínger 9, Complejo de Martín de Jumatínger 9, San Martín de Marcos Juárez y Defensores de Jumatute, Jumatú de Jumatú con 8, cerrando a Defensores de San Marcos Sud con 4 unidades. Vamos a la próxima fecha, cuando estos encuentros Argentinos Marcos Juárez estarán recibiendo a Sarmiento de Leones, Matienzo de Montevoy estarán recibiendo a Progreso de Neuatínger, Complejo Deportivo de Jumatú con 8, Complejo Deportivo de Jumatú con 8, estarán recibiendo a Talleres de Ballestero, Bel de Belville estarán recibiendo a Defensores de Jumatú con 8, San Carlos de Neuatínger estarán recibiendo a San Martín de Montevoy, mientras que Defensores de San Marcos Sud recibirán a San Martín de Marcos Juárez. De esta manera, Edgardo, llegamos al final, bastante trabajo teníamos hoy, así que bueno, ya vamos a ver lo que ocurría la semana que viene, vamos a tener dos fechas, la de este miércoles. La de este miércoles y la del día domingo. Así que bueno, aprovechamos para saludar a toda la gente, a todos que tengan un feliz fin de semana y la semana que viene nos vemos. ¡Gracias!